Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos aquí con un nuevo vídeo informativo A pesar de la resaca que tenemos, que vaya tenita noche Pues aquí estamos informando sobre una nueva noticia Porque ya se empieza a conocerse el programa de la Game Fest 2011 Muchas compañías ya han dado a conocer sus juegos que van a mostrar en la Game Fest 2011 de Madrid Y voy a hacer un repaso de lo que van a llevar a la feria cada compañía Compañías como 2K, Ubisoft, Nanko Bandai y Activision ya han sido las primeras que han dado a conocer que van a mostrarnos Así que voy a empezar por primero los juegos que va a mostrar la compañía 2K En su stand se podrá probar dos de los juegos más esperados de este final desde 2011 y 2012 Como son NDA 2K12 y The Darkness 2 Por su parte Ubisoft llevará como juego estrella Assassin's Creed Revelation Aunque compartirá también protagonismo con obras como Driver San Francisco Que ya podemos probar la demo tanto individual como multijugador en el Xbox Live y en el Network Y también Just Dance 3 Tampoco faltarán en el stand de Ubisoft juegos como Rabbids vividos y ocupando el salón Y el Raiman Origins Así que va a estar cargadito el stand de Ubisoft Luego la compañía que más va a reventar la feria por la cantidad de juegos que va a mostrar en su stand es Nanko Bandai En el que estará Fórmula 1 2011 Uno de los juegos estrella sin dudarlo El Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations El Soul Calibur 5 El Ace Combat Assault Horizon Un juegazo El Dark Souls Increíble Este y yo espero bastante de este juego Del Dark Souls Luego el Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Para los fans de Goku El Blitz El Saint Seiya Sanctuary Battle De Caballeros de Zodíaco El Deer 3 El Deer 3 Ya ha salido a la venta pero se podrá probar ahí El World Rally Championship 2 Y el Raid Racer Unbounded Y por último Activision ha anunciado que se presentará allí Con uno de los juegos más esperados del año Como es Modern Warfare 3 Y bueno sería una pasada probar el modo multijugador En las propias manos En los stands de Activision Así que vamos a ver que nos espera Porque puede ser el bombazo de la Game Fest Y bueno también se va a presentar con algún otro juego como Skylanders Y nada más que decir Este año aparte de los stands de las desarrolladoras y distribuidoras Habrá tiempo espacio Para talleres, conferencias, concursos, sorteos Y muchos más sorpresas que nos vamos a encontrar cuando estemos allí Así que para los que no sepan Que es la Game Fest 2011 Recordarles que es una feria de los videojuegos que se celebra en Madrid Durante el jueves 29 de septiembre Hasta el 2 de octubre En el papelón número 3 del Parque Juan Carlos I de Madrid El precio de las entradas Como ya dijimos en el video anterior de la Game Fest Para los menores de 8 años Entrarán gratis El día jueves 29 de septiembre La entrada será 3€ para los socios de Game Y 6€ para los no socios El día 30 de septiembre Y hasta el 2 de octubre El precio de las entradas Costará 5€ para los socios Y 8€ para los no socios Así que chicos Espero veros a todos en la Game Fest Y comentar que os parece El listado de juegos Que va apareciendo Que vamos a poder ver en la Game Fest de Madrid Así que un saludo a todos Un saludo a todas Un besito enorme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!